Este gobierno se inició llevando las banderas del libre cambio y la libre competencia. Nos inundó en el mercado argentino de productos importados como calzados, prendas, juguetes, herramientas, marroquinería. ¿Qué artículo no entró con el objetivo de contener la inflación? ¿Y eso ha perjudicado las ventas? Esa medida tuvo dos consecuencias. Una, hoy tenemos una inflación del 4,7% que en décadas no la teníamos. Y por otro lado, en tan solo un año generó la mortandad de más de 10.300 empresas. Este fue el resultado de las medidas que vino tomando el gobierno. Con respecto a las facilidades para el comercio, son dos. Una, que el sistema de tarjeta de créditos en vez de liquidarnos a los 19 días hábiles, lo va a hacer a los 10 días hábiles. Y la otra es que los bancos no van a cobrar más comisiones por nuestros depósitos habituales en efectivo. Que es una medida que facilitó este gobierno el año pasado y que es, no sé cómo calificarnos, que el sector más beneficiado, que se beneficia para negocio propio, porque es la mercadería de ellos, del banco, de los bancos. En nuestro depósitos, no estén cobrando una comisión que es del 0,5% al 2%. Bueno, esto el gobierno que lo instrumentó, le permitió el año pasado, ahora la quita. Son los únicos dos beneficios. Manuel, con respecto al consumo, ¿qué visualizan aquí en el comercio ustedes? ¿Qué compra el cliente? ¿Qué lleva? ¿Cada cuánto suele venir comparado a años anteriores? Las ventas en el comercio, desde el primer golpe que fue cuando quitó las retenciones y el dólar saltó del 10 al 15%, las ventas en la mayoría de los negocios, viene cayendo anualmente. Cayó el PBI en casi todos los rubros. Es decir, los locales que vos ves en la peatonal y en las arterias comerciales de Paraná desocupado, no es otra cosa que la caída del consumo. Muchos en alquiler o a la venta están. Mirá, cuando se vende, no se siente el alquiler, los impuestos, los salarios, pero cuando no se vende, es terrible todo eso. Gracias por ver el video.